Hola, mi nombre es Azucita y yo trabajo por la Biblioteca de Mount Vernon. Bienvenidos a Cuentos Bilingües. Hoy vamos a leer Doña Flor, un cuento de una mujer gigante con un gran corazón. Todas las mañanas durante el invierno, en cuanto el sol abría un ojo, Doña Flor tomaba un puñado de nieve de una montaña próxima. Uff, decía mientras se afrontaba la nieve en la cara para despertarse. Muchos años antes, cuando Flor era un bebé, su mamá le cantaba con una voz dulce. Como el murmullo de un arroyo. Cuando la mamá de Flor cantaba las plantas de maíz, éstas crecían tan altas como el árbol es. Y cuando le cantaba a su hija su dulce flor, estaba tan bien, crecía y crecía. Algunos niños se volaban de flor porque era diferente. Oye, mira, pies gigantes le gritaban al pasar. Qué manera de hablar más rara, cuchicheaban. Y es que Flor charlaba con las mariposas y saltamontes. Conecía todas las lenguas, incluso de la víbora cascabel. Pero con el tiempo, sus amigos y vecinos comenzaron a pedirle favores. Cuando a los niños se hacía tarde para ir a la escuela, le pedían, Por favor, Flor, ¿nos puedes llevar? Ella, con solo dar uno de sus pasos gigantes, le dejaba en la puerta de la escuela. Hacía temblar las ventanas el edificio entero. Cuando Flor por fin dejó de crecer, se hizo una casa tan grande como una montaña y tan abierta como la garganta de un cañón. Con sus propias manos hizo un valle donde mezcló el barro, la paga y el agua. Necesitaba para hacer su casa. También añadió algunas estrellas para que el adobe brillara. Cantaba mientras trabajaba y los pájaros, a su vez, trenzaban nidos en su cabello. Mi casa es su casa, le decía la gente. A los animales y a las plantas, para que supieran que eran siempre bienvenidos. Todos la llamaban Doña Flor con mucho respeto. Nadie necesitaba despertador en el pueblo de Doña Flor. Cuando sus manos grandes como platos comenzaban a amasar las tortillas, todo el mundo se despertaba. Las apilaba sobre la enorme roca de su casa, para que sus vecinos tuvieran siempre que comer. Sus tortillas eran las más grandes y las más mejores de todo el ancho mundo. Las que sobraban se utilizaban como techos. Mmm, las casas olían a maíz dulce con su calor del sol. En el verano, los niños las usaban como balsas para navegar en el lago. Un cálido día de la primavera, mientras las larga tijas correteaban por todos los rincones de la casa, Doña Flor colocó en la roca un montón de tortillas recién hechas. Pero nadie vino. ¡Qué raro! Se dijo Doña Flor. Y fue puerta por puerta llamando a sus vecinos. ¿Qué pasa? Preguntó. Mientras se agachaba para poder ver dónde estaban. El puma, susurraron. Los niños han oído a un puma rodando por el pueblo. Escuche. Flor prestó atención y efectivamente oyó un terrible gruñón. ¡Grrr! Doña Flor reunió a sus amigos, los animales, para ir a buscar al enorme gato. Pero no lo encontraron. Esa noche volvió a casa llevando en brazos sus cansados compañeros, los coyotes y los conejos. Pero cuando empezó a leerles a un cuento antes de dormir, volvieron a oírlo. ¡Grrr! Dijo. ¿Dónde estará ese gato del demonio? Se preguntó Flor. Los animales asustados temblaron bajo las sábanas. Flor le dio a cada uno un beso gigante. ¡Mua! El sonido hizo eco y despertó al viento gruñón. Y recorría enojado las colinas. Aquella noche el viento enfurricido sopló con fuerza contra las casas y los árboles. Primero por la izquierda y luego por la derecha. Y después por la derecha y otra vez por la izquierda. Para Doña Flor dormir era importante. Por lo que no le hizo ninguna gracia escuchar al viento soplar por el pueblo. Ambos, el viento y el gato gigante, rugieron durante toda la noche. Y nadie pudo pegar ojo. Con la salida del sol, los vecinos asustados se asomaron a las ventanas. ¿Qué ocurría? Vieron entonces a Doña Flor, que muy cansada, abrazaba al viento para calmarlo. Después se fue a hacer sus labores. Doña Flor tenía mucho trabajo, pero miró a su alrededor. ¿Dónde estaban sus vecinos? Entonces volvió a escuchar el terrible ruido. ¡Grr! ¡Grr! Así que salió corriendo en busca de Puma, que cuanto molestaba a sus amigos. Por la tarde completamente agotaba y sin haber dado con él. Se sentó a descansar frente a la biblioteca. Como era demasiado grande para entrar, sacaba los libros por la ventana. Era sin duda la lectora más rápida del mundo. Se leía una enciclopedia en cinco minutos. Le cantaba sentarse a la sombra y leer cuentos y recitar poemas a los niños y a los animales, que se sentaba a escucharlos en su suave regazo. Sin embargo, esta vez tuvo que llamarlos varias veces hasta que aparecían todos muy asustados. ¿Qué puedo hacer para alegrar a mis amigos? Pensó Flor. Entonces se dio cuenta de que el pueblo necesitaba un río. Al momento, estaba un cauce con sus propias manos. Cuando el agua comenzó a correr desde las rocas, gritó, ¡Escuchen! ¿No es el sonido más maravilloso que han oído? Sonrió complacida, con una sonrisa tan grande como sus tortillas. Pero sus vecinos tenían una expresión grave. Estaban demasiado preocupados por la puma y con razón, pues de repente oyeron dos terlibres rugidos. ¡Qué! ¡Qué! ¡Basta ya! se dijo Doña Flor. Y una vez más salió en buscar la puma. Pero no logró dar con él. Regresó a su casa y mientras cuidaba su jardín, se puso a pensar. Su jardín era como un pequeño bosque que se encontraba en la salida del pueblo. Un enredo de amalopas, campanillas, rosas y suculentos tomates y chiles. Todo que plantaba crecía tan rápido que aún podía escuchar raíces extendiéndose durante la noche. Los vecinos usaban los girasoles como brillaban parasoles amarillos. Y la banda de la escuela usaba las maravillosas como trompetas. La música olía a la primavera. Mis plantas crecen frondosas porque les canto como mi madre lo hacía, le explicaba Doña Flor a los niños. Cuando llegaba de tres en tres para llevarse una mozarka de maíz a casa. Pero esta noche los pequeños salieron espantados cuando de nuevo escucharon el ¡Grrr! Y rojido hizo que temblaron no solo los platos en la casa, sino también los dientes de los vecinos. ¿Dónde estará ese monstruo de gato? Se preguntó Doña Flor. El olor de las rosas siempre ayudaba a pensar. Así que decidió entrar en casa y tomar un baño, caliente en burbujas. Todos sabían que cuando el aroma de las rosas salía por la chimenilla, era que Doña Flor estaba meditando. ¡Ya sé! Concluyó. Iré a ver a mis amigos animales para que me ayuden. Y salió a toda prisa. A su paso les preguntaba a todos, pues, ¿cómo recordarán? Ella hablaba muchas lenguas, incluso la cascabel. ¡Vaya en silencio hasta la meseta más alta! Le dijo Venado. ¡Vaya en silencio hasta la meseta más alta! Le dijo la culebra. ¡Vaya en silencio hasta la meseta más alta! Sobraron los conejos. Ella sabía que los animales eran muy sabios. Así que siguió a sus conejos, caminó en silencio hasta la meseta más alta y buscó por los alrededores. Entonces, de repente, muy cerca, oyó el rugido. ¡Crr! ¡Crr! Flor dio un salto tan inmenso que chocó contra el sol y le puso un ojo morado. Siguió buscando por todas partes y lo único que vio fue un lomo de un puma pequeñito. Lo observó durante un rato. Luego se fue acercando de puntillas poco a poco cuando de repente el animal lanzó un enorme rugido a través de un tronco hueco y retumbó en todo el valle. El pumita muerto de risa se tumbó patas arriba riéndose sin parar hasta que vio a Doña Flor. ¡Ajá! ¿Eres tú la causa del barrullo? Le preguntó. El pequeño puma quiso demostrar el feroz que era. Sus ojos lanzaban chispitas como de fuego. Abrió la boca y mostró unos colmillos relucientes. Entonces lanzó su terrible rugido. ¡Crr! Pero sin el eco producido por el tronco hueco sonó más como un maulido. Doña Flor le sonrió al felino valentón y le dijo, pero si apenas eres un gato chiquitín, pumito. Se agachó el rasgo dentro de las orejas. Le susurró algo en el idioma de los gatos y pumito comenzó inmediatamente a rumorear. ¡Prr! ¡Prr! Y luego se puso a lamarle la cara de Doña Flor. De repente, Flor escuchó voces. Doña Flor, ¿dónde estás? Gritaban sus vecinos preocupados. Aunque tenían miedo, habían ido todos agarrados de la mano a buscarla. Les presento a mi nuevo amigo, dijo Doña Flor sonriendo. Esa noche, Flor tomó una estrella como solía ser y colocó en el árbol más alto para que sus amigos podrían encontrar el camino de regreso a su casa. Después colocó otra sobre la puerta de su casa. Hasta las estrellas podían escuchar su melodía. A Flor le gustaba que su cama estuviera limpia y fresca. Se alzó y se llenó de los brazos de nubes y olían a brisa de flores. Y se preparó una cama suave y profunda con colinas de almohadas. Hmm, dijo Bajito mientras se acurrucaba. Después a mi aventura con el gato gigante, estoy cansadísima. ¿Verdad, Pumito? Susurró. Todos los animales se acurrucaron junto a ella. Y Pumito se extendió mismo sobre el gigantesco dedos del pie de Doña Flor. Y ahí está la puma en el dedo de Doña Flor. Y eso es todo para el cuento bilingüe. Gracias por escuchar. Adiós.